LUNIS DE LEYENDA Hoy, Wangari Matai Crece, crece, crece No lo entiendo, me dijeron que crecerías un montón ¿Y qué es, Lulila? Mi nueva plantita, llevo todo el día regándola y no ha crecido nada de nada, ¿ves? Ay, Luli, las plantas no crecen tan rápido como crees Tiene que pasar mucho tiempo para que lleguen a ser un árbol tan grande como este Listo, Lupita, aquí tienes todo lo que me pediste ¿Y qué es todo eso? Son mis apuntes de todo el curso He decidido pasarlos a limpio con el ordenador Van a quedar genial Pero, pero, Lululu, esto no es lo que te pedí Te dije que tenían que ser letras azules y muy grandes Y estas son verdes y muy pequeñitas Quiero que se vean muy bien Y quiero que las hojas sean muy blancas Ay, no como estas Ay, pero, pero, Lupita, así voy a gastar un montón de hojas más Claro Da igual, lo que importa es que quede perfecto Venga, te lo llevas todo y lo tiras y vuelves a hacerlo Uy, 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 Lupita, eso está muy mal ¿Cómo vas a malgastar tanto papel? ¿Sabes la cantidad de árbol que se necesita para poder imprimir todo eso? Pero si eso no está imprimido en un árbol, es papel Y, Lulila, el papel se hace con la madera de los árboles, como este Y por eso se tiene que usar con moderación Se necesitaría cortar muchísimos árboles y los bosques quedarían sin ellos Claro, y además, los árboles son muy importantes para el medio ambiente ¿Verdad, Luque? Eso es Mirad, hoy os traigo una historia que os lo explicará muy bien Wangari Matai nació en Kenia Un país africano en el que las mujeres se pasaban el día trabajando la tierra y recogiendo agua y leña Mientras los hombres... Bueno, los hombres estaban a otras cosas Como las demás niñas, Wangari ayudaba con las labores en el campo Pero, a diferencia de las otras, cuando terminaba su tarea, salía corriendo para ir a la escuela Allí acabó sorprendiendo a todos por su inteligencia Tanto, que años después fue invitada a estudiar en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos Tras muchos años de esfuerzo, Wangari consiguió licenciarse en biología Y acabó siendo la primera mujer del país en obtener un doctorado Pero cuando Wangari regresó a su país, se llevó un enorme disgusto La tierra en la que había crecido estaba devastada Los árboles cortados y los ríos totalmente secos Y en su lugar habían construido grandes edificios Las mujeres le contaron que sin los árboles, en la tierra, ya no crecía nada Cada vez tenían que recorrer más kilómetros en busca de leña y agua Wangari tenía que hacer algo Así que comenzó a plantar pequeños árboles Pero después de un tiempo, no había conseguido avanzar gran cosa Wangari convenció a un grupo de mujeres para que le ayudaran a plantar miles de árboles por toda la zona De esta forma, todas aquellas mujeres acabaron teniendo un trabajo A la vez que sus campos comenzaron a verse verdes de nuevo Pero Wangari no se detuvo ahí Estaba dispuesta a detener a todo aquel que tratara de destruir los bosques Su lucha comenzó a llamar la atención de los gobernantes Por eso la detuvieron encarcelando Pero su misión continuó sin ella Miles de mujeres se sumaron a la causa Y siguieron plantando árboles por todos lados Cuando Wangari salió de la cárcel, no se lo podía creer Los ríos corrían de nuevo Y las cosechas crecían otra vez gracias a los árboles Su lucha se propagó a otros países Creando el movimiento del Cinturón Verde Que devolvió al continente el equilibrio que había perdido Años más tarde, Wangari no solo consiguió acabar con aquellos gobernantes corruptos Sino que además acabó siendo elegida Ministra de Medio Ambiente Su movimiento ecológico fue conocido en todo el mundo Consiguiendo la más alta distinción El Premio Nobel de la Paz Desde entonces las mujeres más pobres de África han plantado 30 millones de árboles Devolviendo la armonía a la naturaleza Uff, teníais razón Prometo no volver a usar tantas hojas Vamos a llevar a reciclar todo ese papel Sí, y también el cartón Y las hojas que usamos en casa y en el cole Y a partir de ahora solo vamos a usar papel reciclado Aunque no sea tan blanco Muy bien chicos, muy bien Ojalá todo el mundo pensara como vosotros Es muy importante mantener bosques como este Así conservamos el equilibrio de la naturaleza en la que vivimos Chicos, chicos, tenéis que ver esto Mi plantita se está comiendo los apuntes de Lupita Pero, Lulila, ¿qué le has dado de comer a tu plantita? Nada, en lo normal Pues como no crecía solo con agua Le he dado un poquito de jorabereador Un poco de mi pasta de dientes Y un montón de leche con cereales Es de eso que dicen Si tomas mucha leche te pones súper grande ¿Verdad? Bueno, esa es otra manera de reciclar ¿No? Chau 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 chau